Música Al intercambio de drogas, a eso se dedicaban Andaban muy apurados, yo creo que si resultaban Cambiaban el polvo blanco, por una sola serrana Música Ellos tenían buenos clientes, sacaban pronto la droga Porque en muy poquito tiempo, traían paquitas y a dolar Se divirtían muy bonitos, y hasta se llevaban morras La última vez que los vi, andaban en Culiacán No les pude preguntar, creo que iban a tratar más Con la gente de la sierra, para otro día que llevar Después al mes los miraron, en la colonia a las quintas Se oía tocar la tambora, a gusto se divertían Con la invasión del orden, estos versos le pedían Música 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 Música